¡Suscríbete al canal! ¡Gol chileno! ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan dos minutos para el final Estamos algo nerviosos porque queremos terminar Primero del grupo, se va Gerson Martínez Gerson, 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 Gerson ¡Gol! 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 ¡El amuleto no podía fallar! ¡No podía fallarnos, Gerson! ¡De melón para todo el mundo! ¡De San Luis a la Esperanza de Toulon! ¡El amuleto de Chile! ¡Aquí en la Costa Azul! ¡Chile 1, Francia 0! ¡Como siempre, Gerson Martínez lo hizo! El joven de finición, el señor Finiquito ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Un joven de la primera vez De San Luis de Quillota Todo un protagonista, toda una estrella Del torneo Esperanza de Toulon Que no ha jugado ni siquiera un tiempo completo Y ha tenido la oportunidad En tres ocasiones Tres ocasiones del gol que ha tenido En tres partidos Y tres goles Barrera Ahí está Jorquera Inventa Jorquera Buena pelota para Gerson Ahí está Gerson Martínez ¡Gerson Martínez! ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡El amuleto! ¡El chico de Melón! ¡De San Luis de Quillota! ¡Para todo el mundo! ¡De Melón a la Costa Azul! ¡Un gol que puede dar un campeonato! ¡Apareció Gerson Martínez! ¡Para clavar el 1 a 0! ¡Ahí está el gol de Chile! ¡Chile 1, Francia 0! ¡Otra vez Gerson Martínez lo hizo! Un golazo Y cómo ha sido la tónica En este torneo Esperanza de Toulon El pase en profundidad De Cristóbal Jorquera Su gran virtud Y es apelando a la otra Gran virtud Del chico de San Luis de Quillota Gerson Martínez Su cuarta ocasión de gol Y su cuarto gol Gran gol de la selección chilena Y no había mencionado anteriormente Que esa era la ventanita Que podía aprovechar la selección De Ivo Basay Cuando ingresaba Martínez Ese pica el espacio Ese Cuando le marca la jugada Al volante ofensivo Es fácil Es muy fácil Y lo asume así Gerson Que era un hombre Técnicamente muy rico